hola bienvenidos a teje fácil hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa puntada en la técnica que es a dos agujas no es reversible que quiere decir que del otro lado es otro punto el material que utilicé para tejer esta muestra es hilo grosor mediano doble hebra y agujas del número 5 milímetros empezamos para tejer esta muestra es múltiplo de 4 más 3 puntos de equilibrio más 2 puntos de orilla yo aquí monté 13 puntos para que me salgan dos motivos primer vuelta primer punto no lo tejemos vamos a tejer aquí un revés un punto sin tejer y un revés tejemos aquí un punto bodoque que es en el mismo punto vamos a tejer un derecho una lazada volvemos a tejer aquí mismo un derecho una lazada volvemos a tejer aquí mismo un derecho y sacamos en total tenemos que tener 1 2 3 4 y 5 puntos tejemos un revés un punto sin tejer un revés y tejemos aquí un punto bodoque que es un derecho una lazada volvemos a tejer aquí mismo un derecho una lazada volvemos a tejer aquí mismo un derecho y sacamos tenemos que tener 5 puntos continuamos con un revés un punto sin tejer y terminamos con dos revés este sería la vuelta número uno vuelta número dos primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí un revés un derecho y el punto bodoque los cinco puntos que sacamos de del punto bodoque los vamos a tejer aquí ya me fui mal permítanme volvemos otra vez vuelta número dos primer punto no lo tejemos tejemos aquí un derecho un revés y un derecho un derecho y los cinco puntos aquí dos tres cuatro cinco que son los del punto bodoque todos los vamos a tomar y los vamos a tejer al revés todos juntos así volvemos otra vez a tejer aquí un derecho un revés un derecho un derecho y los cinco puntos uno dos tres cuatro y cinco que son los del punto bodoque los vamos a tomar todos juntos y los vamos a tejer al revés y sacamos y terminamos con un derecho un revés un derecho y un revés y un revés el punto de orilla esta sería la vuelta número dos vuelta número tres vuelta número tres primer punto no lo tejemos vamos a volver a tejer aquí un revés pasamos un punto sin tejer un revés 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 y un punto sin tejer, un derecho, un revés, un derecho, un punto sin tejer y terminamos con un revés, perdón, un derecho, un revés, un derecho y el punto de orilla al revés. Y aquí terminamos ya nuestra puntada, aquí vamos a repetir la vuelta número 1 hasta la vuelta número 4 y así sucesivamente. Bueno, espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.